Cuando yo le encuentro que uno de las personas En un contraeste nacional, con un paciente Yo me ahu e viven laٍa Cuando yo le encuentro que uno de las personas Cuando yo le encuentro que uno de las personas En ti no sé que hay otro análisis En mi corazón no olvida, amor sin otro vida Y no se va, no se va, no se va Llegas otra vez, me hace toda la vida Llegas otra vez, eres mi mala perdida Llegas otra vez, en mi corazón no olvida En mi corazón no olvida, amor sin otro vida Y no se va, no se va, no se va T começa Dere, bebe, bebe H Italiano El largo de los ojos cuando al aire Medio besos en el ave Tu mi consulting para poder ser Como dice, ya no sé estimular, ya voy a que puedo dar, tus recuerdos no se van, no se van, no se van, no se van. Vamos a que tú puedes dar tu pregunta, ya voy a que puedo dar, tus recuerdos no se van, no se van, no se van. Que tú puedes dar, sobre todo el amor, que te aleja nombré, que te alejo la lluvia como se, que tú puedes dar, tu corazón nos mira, mejor espero decirnos que te alejas nombré. porque tú vas a mirar que ahora me quedé una madera perdida que ahora me ves que mi corazón no me diga ahora sí nos olvida y dos Osmón, 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 osmón que ahora me ves que ahora me vas a mirar que ahora me ves que tú vas a mirar que ahora me ves En mi corazón no la vida, amor sin luz no la vida ¡Lucera! 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 ¡Y ese es todo para ser mi gente! ¡Fuestro amigo! ¡Fuestro amigo! ¡Lucera! ¡Lucera! Y esta meira, mañana... ¡Los Diares! ¡Un apoyo Puerto Rico!